¿Cuál es la relación entre Haití y la República de México? Estamos en Puerto Príncipe, en Haití, con Matías Bosch, que es director de la Fundación Juan Bosch, y también acaba de ganar uno de los premios de las convocatorias de CLACSO, el premio Gerard Pierre Charles de Estudios sobre el Caribe. Vamos a hablar un poco sobre la relación entre Haití y República Dominicana, el tema de su ensayo, pero me gustaría empezar primero, Matías, preguntándote quién fue Juan Bosch, que nos cuentes un poco aquí, que le cuentes a quienes nos escuchan, los jóvenes que quizás no saben quién fue Juan Bosch. Bueno, muy interesante. Bueno, figura muy relevante de la historia antillana y latinoamericana del siglo XX, fue presidente de la República inmediatamente terminada la tiranía de Trujillo, fue electo presidente en diciembre de 1962, y a los siete meses de su gobierno, que no solamente fue un gobierno, sino que también hubo una nueva constitución, política muy importante de justicia social, de soberanía, etc., de democratización del Estado, fue derrocado con un golpe de Estado. En 1965, en abril de 1965, ocurre lo que se conoce como la Revolución de Abril, que fue un levantamiento militar y luego militar popular, que logró deponer al gobierno que se había entalado con el golpe de Estado, y a los cuatro días, el 28 de abril de 1965, ocurre la segunda invasión de Estados Unidos en República Dominicana. Es un personaje de ese siglo XX, que siendo niño le toca ver la primera invasión de Estados Unidos, 1916-1924, viene con su familia para Haití, se establece en Cabo Haitiano, vivió, como muchos latinoamericanos y latinoamericanas, los destierros, los exilios, como te dije, como presidente depuesto con un golpe de Estado, le tocó vivir la segunda invasión, le tocó vivir los fraudes electorales, y bueno, y dejó un aporte muy importante, además de su actitud personal, dejó toda una herencia literaria muy importante, en la cuentística, en la narrativa, en la poesía también de la República Dominicana, pero además fue de esas figuras que trataron de impulsar el pensamiento latinoamericano, que tuvo esa verdadera explosión de creatividad y de atrevimiento en el siglo XX, un siglo en el que América Latina, bueno, desde ya, desde finales del 19, y en las Antillas, que fue muy productiva, dejó de leer a lo europeo, y empezó esta región a producir sus propias ideas, y en ese sentido, es parte del acervo de los latinoamericanos, por buscar una comprensión propia de la realidad, yo creo que es un ser de su época, un ejemplo en la República Dominicana, de la lucha por la soberanía, por la democracia, por la libertad, pero como te digo, sobre todo creo que, encarna, como muchos otros hombres y mujeres, de Haití, de Puerto Rico, de Cuba, una voluntad de esta región, por sacarse de encima, la marca y el peso de los imperios, de las potencias, pensar por sí mismas, ser por sí mismas, tener proyecto histórico propio, y así que, estamos todavía tratando de que eso sea posible, cuestión que cuesta mucho, yo siempre digo que, si alguien quiere ver lo que es esta región, tiene que ver una de las últimas colonias, la colonia norteamericana, por excelencia, Puerto Rico, el país más saqueado de América, como es Haití, el país que resiste con su proyecto socialista, que es Cuba, entre medio de eso, está República Dominicana, así que yo creo que una región... En este pequeño pedazo del mundo, tenés un poco... Es una región que en su panorama, te muestra lo que es su historia, ¿verdad? Y sus ganas de ser ella misma. Ahora, creo que una de las cosas por las que luchó, y soñó Juan Bosch, era por una relación entre República Dominicana, y Haití, que fuera solidaria, que fuera hermanada, comparten un mismo territorio, es una misma isla, pero esto no ha sido bien así, especialmente en estos últimos años, ha habido algunas situaciones de muchísima tensión, enfrentamiento entre los dos países, ¿por qué no nos cuentas un poco esto? Mira, yo creo que realmente todavía los pueblos, los dos pueblos, los dos países, para hacer después un comentario sobre los pueblos, no logran tener una relación de fraternidad, y me parece que por cierto, eso no es exclusivo, si nosotros contatamos lo que pasa, por ejemplo, entre Chile y Bolivia, o entre Chile y Perú, en tantos países de nuestra América, vemos cómo se ha inoculado este odio, ¿verdad? Y sí, en los últimos años, ha habido una exacerbación del discurso del odio, del discurso del miedo, del discurso de la fobia al invasor, que en República Dominicana se difunde mucho. No obstante, es muy importante, yo creo, y es algo que yo creo que tenemos que, discutir para ver hasta, cómo orientamos a este problema, que es un tema crucial, yo creo que, que hay que distinguir la participación que tienen, en ello las élites, y la participación que tienen en esto, los pueblos, probablemente tal. Te lo digo porque, hace cuatro años y un poquito más, ocurrió el terremoto brutal en Haití, que dejó 300 mil muertos, digamos aproximadamente, tú escribiste, recuerdo, un ensayo muy importante, sobre el tema de la educación, en aquel momento, luego el terremoto, y yo recordaba, cuando conversaba con los compañeros de Claxo ahora, que realmente fue una, una andanada, de gente de República Dominicana, que vino, para acá, a colaborar, de la manera más desinteresada, jóvenes, hombres, mujeres, de una manera, completamente voluntaria, y fervorosa, vinieron, a colaborar. Tú viniste también, ¿no? Yo, yo, sí, yo vine, pero, pero, pero hubo gente que vino realmente, a salvar vidas, a, a sacar de los escombros, a gente, a levantar casas, y a curar, a traer agua, ¿verdad? O sea, recuerdo, por ejemplo, el caso de Sonia Marmolejo, Sonia Marmolejo, es una mujer, que me acuerdo que salió, en la prensa, porque, estaba recién parida, como se dice, y aprovechó, y entonces, en Jimanín, que está en la frontera sur, eh, de sus senos, dio leche, a los, a algunos bebés, que llegaban, ya sin padres, que llegaban rescatados, a la frontera. Eh, digo esto, porque, eh, en el, en el último tiempo, eh, a, a partir de 2005, en la, en la República Dominicana, se han emitido, una serie de sentencias, que han tenido como, como finalidad, eh, poner sobre la mesa, que los, que los, hijos de inmigrantes, comillas, ilegales, o irregulares, nacidos en República Dominicana, no son dominicanos. eh, y eso cristaliza con la decisión de la Corte Constitucional reciente. Claro, pero esto empezó con las sentencias de 2005, eh, que, mediante artificios, eh, de índole jurídico, primero con la Suprema Corte, y, y en el 2013, con el, con el Tribunal Constitucional, empezaron a crear, eh, cuando en República Dominicana, la tradición era que, seré, la, 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 la nacionalidad se adquiere por el nacimiento en el suelo, que era por nacimiento en el suelo, pero también por sangre. ¿Verdad? Eh, porque los hijos de inmigrantes, ilegales por residentes, irregulares, no pueden ser, eh, de nacionalidad, eh, no, no son dominicanos como cualquier otro. Y, y eso, como, como tú dices, se cristalizó y se profundizó con la sentencia del año pasado, de septiembre de 2013. eh, afortunadamente, eso, está siendo subsanado de alguna manera con, con un decreto presidencial y una ley que el presidente de la República mandó al Congreso y se aprobó para establecer una forma de salvar, por lo menos, los casos, eh, de los que ya tenían documentos. Porque hay gente, miles de jóvenes con documentos en las manos que les decían, no, tus documentos ya no son válidos, ni tu acta de nacimiento, ni tu carnet de identidad. Pero yo, yo creo que también desde acá, eh, de una manera increíble, en el 2012, eh, se estableció un, una veda a los pollos y a los huevos de República Dominicana, y se creó también un conflicto artificial, eh, que claramente no tiene que ver con el pueblo haitiano. Entre, fíjate que, el presidente actual llegó a la presidencia con uno, con uno de los elementos de su programa de crear un acuerdo de comercio entre los dos países. Yo te diría que, los, los avances más importantes que se querían obtener en materia de integración entre Haití y República Dominicana, el año pasado fueron saboteados, boicoteados, con medidas completamente antipopulares, o que por lo menos no respondían en ningún momento a una voluntad o a un, o a un clamor popular como la veda de, como la veda comercial de Haití a República Dominicana, o este tipo de sentencias, y, y todo eso lo que hace es afectar, por supuesto, a las grandes mayorías que se beneficiarían de una relación armónica, fraternal, solidaria, provechosa, y que incluso, eh, las acciones como la de 2010 o las encuestas que han, que se han presentado, lo que te manifiestan es que, por ejemplo, en República Dominicana, la mayoría de los dominicanos no sienten que odian al, o que consideren al haitiano como un enemigo, sin embargo, se les inocula sistemáticamente que hay una invasión. Un discurso que fue entronizado con la dictadura de Trujillo, con ese discurso pseudo-patriota, pseudo-nacionalista, y esa, y esa idea se inocula, eh, y, bueno, la semana pasada un diputado estaba proponiendo que hay que construir un muro de 380 kilómetros en la frontera, y, bueno, si tú quieres, cuando conversemos sobre el ensayo, te puedo contar, eh, qué análisis estamos haciendo, de qué función tiene eso hoy en día, por lo menos en la sociedad dominicana, aunque sería también interesante discutirlo, qué pasa también en Haití. Excelente, estamos conversando con Matías Bosch, aquí en Puerto Príncipe, en Haití, donde va a recibir el premio Gerard Pierre Charles de Estudios sobre el Caribe, vamos a seguir conversando en el próximo bloque sobre este muro que pretende construirse y también sobre su ensayo, sobre su perspectiva y sobre el futuro de las relaciones entre República Dominicana y Haití.